¿Qué te ha ayudado el programa Lea América? ¿Alguna dificultad que tenía antes de llegar al programa Lea América? Algunas, tenía dificultades para concentrarme, estudiar y el programa Lea América me ayudó mucho a resolverlas. ¿Lo ayudó ahora? ¿Puede leer mejor? ¿Tiene 100% de comprensión? Sí, ya tengo 100% de comprensión. Empecé con 45 y ahora estoy acabando con 635 de velocidad. ¿Ahora se puede decir que tiene el hábito de la lectura? Sí, empecé a leer muchos libros que no había completado, hartos de dinosaurios, etcétera, etcétera. ¿Y el colegio cómo le ha ayudado? En el colegio me ayudó a estudiar varias pruebas que me tomarían en pocos días. ¿En qué materia más o menos? Ciencias naturales, matemáticas, sociales, esas tres. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa Lea América? Lo que más me ha gustado del programa Lea América es saber que estaba formando parte de este curso de lectura para poder estimular mi modo de lectura, mi comprensión y mi velocidad. ¿Qué diría a los niños que no conocen todavía Lea América? Que tomen este curso para que les ayude mucho en sus problemas sociales y escolares. Muy bien, Mauricio. Antes de llegar al programa Lea América, ¿usted tenía algún tipo de dificultad en cuanto a la lectura? Sí, tenía muchas dificultades con mi lectura y no podía hacer muy bien todas las tareas en las que tenía que tener algo que ver con las lecturas. He logrado comprender muchas cosas sobre los libros e inclusive he comprendido muchas historias. Ahora, ¿cuándo ha llegado el programa Lea América? ¿Ha llegado las instalaciones? ¿Qué le ha parecido las aulas, los profesores, la manera de enseñar? ¿Qué le ha parecido todo eso? Me han parecido muy buenas porque los profesores han sido muy amables. Me han dado tiempo suficiente para que yo logre aprender todo lo que me han enseñado. ¿Y los libros? ¿Qué le parecieron? Sí, me parecieron muy bonitos los libros que me dieron para que yo estudie. ¿Y lo más bonito de Lea América, qué sería? Que me ayudó mucho en la comprensión de las lecturas y en mi velocidad. ¿Y ahora los compañeritos en el colegio están notando esa diferencia? ¿La profesora también está notando esa diferencia de que Mauricio ya lee más rápido? Sí. Lo han notado porque últimamente la profe nos ha dado algunas tareas de lectura y las he terminado un poco más rápido de lo que lo hacía antes. ¿Y ahora a los niños? ¿Qué se le podría decir a los niños que quizás tienen complicaciones en la lectura? ¿No les gusta leer? ¿No pueden comprender? ¿Tendrían que venir a inscribirse ellos también? Sí, porque si no pueden lograr leer o comprender bien las lecturas, no podrían lograr muchas metas, ya que la mayoría de las cosas en la vida de alguien tienen que ver con la lectura. Entonces, ¿que vengan a Lea América los niños? Sí, ya que fue un curso muy bonito para mí y supongo que también lo fue para mi hermano.